Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de diseño con Photoshop aprenderemos a utilizar los mapas de profundidad que nos ofrecen las herramientas tridimensionales del programa para obtener geometría con diferentes valores de relieve gracias a la información de luminancia definida en la imagen aplicada así que empezamos generando un nuevo entorno de trabajo, nos vamos a ir a archivo nuevo, en mi caso voy a utilizar 2500 píxel de ancho por 1500 de altura vosotros ajustar las dimensiones como necesitéis, pulsamos en ok, rellenamos el color de fondo con un gris intermedio así que pulsamos sobre el selector pulsamos en la zona intermedia de la izquierda, confirmamos con ok, a continuación pulsamos combinación de teclas alt del lado izquierdo del teclado y la tecla suprimir para rellenar, vamos a definir también elementos adicionales, por ejemplo un conjunto de texto, herramienta de texto pulsamos botón izquierdo del ratón y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra, yo voy a poner por ejemplo aroma digital para hacerme un poco de publicidad, herramienta marco rectangular o cualquiera de las de selección pulsamos botón derecho del ratón, transformación libre, mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado mientras pulsamos en una de las esquinas con el botón izquierdo del ratón y arrastramos para ajustar la escala más o menos así está bien, ya podemos soltar botón izquierdo del ratón y tecla mayúscula volvemos a pulsar el botón izquierdo y arrastramos para posicionar, más o menos aquí nos puede servir pulsamos enter para confirmar y fijaros que no aparece el texto pero es porque tenemos el mismo color que en el fondo así que herramienta de texto, pulsamos en el selector de color y vamos a ajustar la intensidad un poco más clarito, no demasiado, para que el relieve no quede muy pronunciado pulsamos en ok para confirmar, ya sabéis que podemos ajustar el texto con las herramientas de carácter, podemos seleccionar, vamos a ajustar el centrado como veis voy a ponerlo así mejor ahí, perfecto a continuación, ventana carácter, si no la tuviéramos ya disponible a la derecha y como veis tenemos la opción de cambiar el tipo de fuente también lo podemos hacer desde la parte superior separación de líneas, también separación entre caracteres color longitud, etc, etc muchísimas posibilidades yo voy a dejarlo por ejemplo así para no complicar mucho el ejercicio también vamos a añadir algunos elementos decorativos podemos utilizar la herramienta de forma personalizada seleccionamos pulsamos en la flechita a continuación en el motor seleccionamos todas confirmamos y aquí tenemos múltiples símbolos disponibles para decorar nuestro diseño por ejemplo voy a utilizar estos de aquí ya sabéis mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos botón izquierdo al ratón y arrastramos vamos a hacer otro diferente y vamos a usar múltiples colores así que voy a generar una nueva capa nos vamos a ir al módulo de capas pulsamos sobre la hojita para añadir esa nueva capa cambiamos el diseño y vamos a colocar otro elemento por aquí otra nueva capa este de aquí por ejemplo lo colocamos por aquí otra nueva así nos aseguramos de poder obtener diferentes colores este voy a ajustar la posición fijaros que tampoco aparecen porque tienen el mismo color del fondo ahora los ajustaremos y lo que vamos a hacer es rasterizar todas estas capas antes de nada voy a añadir un último símbolo con otro diseño por ejemplo este de aquí ahí está como os estaba comentando lo que vamos a hacer es rasterizar en este caso he definido los dos dentro de la misma capa no pasa nada los podríamos haber separado también lo que sí voy a hacer es ajustar la posición un poco hacia abajo botón derecho el ratón rasterizar capa lo mismo vamos a hacer en el resto de capa de forma el botón derecho rasterizar capa y así hasta la forma 1 ahí las tenemos y a continuación vamos a ajustar el color utilizando imagen ajustes podemos aplicar en primer lugar imagen ajustes ajustes niveles fijaros con esos niveles de salida como veis aumentamos la luminosidad vamos a dejar este valor de aquí vamos a hacerlo también en el resto colocando múltiples valores para obtener también diferentes relieves diferentes magnitudes en ese relieve así obtendremos también más detalle esta la vamos a dejar un poco más oscura a continuación esta de aquí podríamos aplicar también directamente en cada uno de estos elementos tono saturación aunque lo vamos a hacer a continuación así que nos vamos a esa forma 4 imagen ajustes tono saturación pulsamos en colorear y ajustamos el tono a cualquiera que se nos ocurra por ejemplo este de aquí aplicamos también sobre el resto de elementos imagen ajustes tono saturación colorear forma 2 así conseguiremos un diseño con el color asignado y lo que haremos posteriormente es desaturar para que ese valor de tonalidad no afecte a nuestro mapa de profundidad luego se verá más claramente imagen ajustes tono saturación ya tenemos esta forma de aquí nos queda solamente el texto que vamos a rasterizar también botón derecho el ratón rasterizar texto imagen ajustes tono saturación colorear así nos puede servir y finalmente el fondo a que aplicamos este color por ejemplo pulsamos en ok lo que vamos a hacer a continuación es combinar todas estas capas para unirlas en una sola imagen obviamente deberemos de estar seguros de que el diseño ya está terminado porque si no no podremos volver atrás también podemos utilizar varios duplicados como ya sabéis y combinar esos duplicados dejando los originales ya lo hemos visto también en otros capítulos por ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos desde la primera capa sobre la que pulsamos y con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos en la de fondo para realizar esa selección múltiple a continuación aplicamos capa combinar capas ahí tenemos nuestra combinación de capas y lo único que nos queda es transformar nuestro diseño en una nueva malla como veis desde ese menú 3D nueva malla a partir de capa mapa de profundidad tenemos varias opciones plano plano con dos lados extrusión sólida cilindro o esfera en nuestro caso vamos a seleccionar plano aunque podemos trabajar con el resto de posibilidades nos confirma el cambio al espacio de trabajo tridimensional confirmamos volvemos a confirmar y aquí tenemos ya nuestro resultado como veis con los elementos aplicados y ese desplazamiento de la superficie en este caso también como estaba comentando anteriormente afectan los valores de tonalidad para evitar esto podemos modificar el mapa ese mapa de relieve y para hacerlo lo único que tenemos que realizar es la selección del mapa de profundidad pulsamos en editar origen esperamos hasta que nos ofrezca esa imagen original sobre la que vamos a realizar diferentes operaciones en primer lugar desaturar ya que aunque desaturemos ese mapa de relieve no vamos a afectar al color de nuestro diseño así que hacemos imagen ajustes de saturar así obtenemos el relieve final ajustado a los niveles de gris que habíamos definido sin que interfieran los colores esos valores de tonalidad a continuación también vamos a aplicar un desenfoque para que el resultado no sea tan irregular como veis en estos puntos de aquí así que regresamos nuevamente a nuestra imagen y aplicamos el filtro desenfocar desenfoque gaussiano vamos a dejar un valor por ejemplo de 3 4 más o menos también depende de la resolución con la que estemos trabajando yo voy a dejar 4 pero podemos jugar también con otros valores y finalmente aplicamos archivo guardar con esto almacenamos las modificaciones y ya podremos verlas aplicadas en nuestro modelo así que regresamos a nuestra capa original fijaros como aparece mucho más suave esa extrusión se puede ver claramente y desde aquí podemos ajustar diferentes variantes como ya sabéis el material en este caso ya tenemos la textura de color aplicada también podemos modificar la luz etcétera etcétera y cuando estemos a gusto con el resultado ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es interpretar así que pulsaríamos sobre el icono esperaríamos hasta que se calcule la imagen y ya tendríamos nuestro resultado bastante interesante no nos ofrece la precisión que podemos obtener al utilizar extrusiones directas sobre trazados pero también nos ofrece la posibilidad de definir diferentes valores de relieve sin tener que estar trabajando continuamente en múltiples elementos y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima gracias